Este segmento es una presentación de Indufesa. Recuerde, con Indufesa, hágalo bien. Estos son los deportes en HCH, patrocinados por Indufesa. La jornada 3 del torneo clausura será una jornada de partidos interesantes. Mañana en el estadio Janken Rosenthal se enfrentan Maratón y Olimpia, un juego atractivo por el momento en el que llegan ambos equipos. Maratón recibe en casa al conjunto blanco, mientras que los capitalinos no han podido ganar en sus últimas visitas a San Pedro Sula, la más reciente en el torneo anterior en donde empataron 1-1 en el juego de la jornada 3 del pasado torneo Aperture.